Tu sonrisa tan resplandeciente a mi corazón me cae cantado Ven toma mi mano para huir de esta terrible oscuridad En el instante en que te volví a encontrar mi mente trajo a mi aquel hermoso lugar Que cuando era niño fue tan valioso para mi Quiero saber si acaso tu conmigo quieres bailar y si me das tu mano te llevaré Por un camino cubierto de luz y oscuridad Tal vez sigues pensando en él, no puedo yo saberlo Pero se y entiendo que amor necesitas tu Y el valor para pelear en mi lo hallarás Mi corazón encantado vibra por el polvo de esperanza y magia Del universo que ambicionan todos por ser Voy a amarte para toda la vida No me importa si a lo te intereso Ven toma mi mano para huir de esta infinita oscuridad Yidan da la paz Tra o σου Concentra, se ira la paz Yidan da paz Y aman, EU